Bueno, y de presidente Ayes, vamos hasta el departamento de San Pedro, porque les decía, se extienden los hechos de asaltos callejeros. Anteriormente, parecía ser que uno escuchaba que se daba solamente acá en Asunción y Central, pero ahora es una realidad ya también, una lamentable realidad que se extiende en el interior del país, hasta en los distritos más pequeños, donde no hay muchos comercios. Fíjense en estas imágenes, esto es en el distrito de Lima, departamento de San Pedro de Licuaman de Llú. Fíjense el local que termina siendo asaltado, es una boca de cobranzas. Según la información que proporcionaron las personas afectadas, tenían en caja el dinero que era para el pago a la tercera edad que se da precisamente en este local. Y esta información era manejada por estos delincuentes que llegaron a bordo de una motocicleta, una zona considerada bastante tranquila, donde casi ni hubo reacción, fíjense, por parte de los vecinos porque les tomó por sorpresa. Estas son las imágenes de adentro, el momento de la llegada de estos delincuentes. Ahí está, cara cubierta con los tapabocas, quepis, bien abrigados. Sabían que había cámaras de circuito cerrado, por lo visto. Allí inmediatamente exigen a la cajera que ponga todo el dinero que iba a ser destinado para el pago a la tercera edad adentro de la mochila y también le terminan robando su teléfono celular a este cliente que posiblemente fue hasta allí para poder cargar saldo. Cuestión de segundos, se alzan con todo. Estamos hablando de un perjuicio de 8 millones de guaraníes, más 4 teléfonos, porque también se llevaron el teléfono en la cajera y los teléfonos corporativos del comercio. Y un parlante de paso, fíjense, estas son las imágenes que respectan a este hecho de asalto que se produjo en el distrito de Lima, departamento de San Pedro. ¡Gracias!